Música Caballero, ¿cómo fue la situación? ¿Dónde lo encontraron ustedes? Señores, les pude responder corto nomás, hemos, gracias a los pescadores que también han observado un cuerpo flotando en la corriente, hemos seguido la corriente y hemos observado que ya estaba en la corriente, y creíamos que salimos del cuerpo y solamente le hemos ya sacado a Oriente Playa. ¿El cuerpo está flotando? Sí, sí, es un NN, tenemos una persona desaparecida el día domingo. ¿De qué sexo es? El día domingo, todavía está por confirmar. ¿Pero de qué sexo es? ¿De qué sexo es? Masculino. ¿Másculino? ¿De edad más o menos? No le puedo precisar a la niña, eso ya lo va a ver en el colegio. El mar está bravo, ¿no? Sí, ha movido. ¿Está movido? Está movido, muy bien. Ahora, ¿este cuerpo está flotando? Sí, ha estado flotando, la corriente la ha varado. La corriente la ha varado. Sí. ¿Más o menos es de sexo masculino? ¿Sabe usted? Masculino es un chale. ¿Más o menos de cuánta edad tendrá esta persona? 18 años, el día domingo es que está agarrado. ¿El día domingo? Sí. ¿Quién fue lo que encontró al cuerpo? ¿Los mismos pescadores? Sí, unos muchachos que han venido pasando acá a la coloría y me dieron cuenta que estaba grande. Ahora, ¿no se sabe si es del lugar este joven? No, no se sabe. El joven que está agarrado, no es de acá. No es de la zona. No es de la zona. ¿Usted trabaja acá en Cerro Sur? Sí, soy pescador. ¿Pescador? Sí. ¿Cómo ve el mar en estos dos días? Bueno, ha movido hoy día, está junto, ha movido. Se ha encontrado un cuerpo aquí en este momento. Sí, se ha encontrado un cuerpo. ¿De sexo? ¿Cómo dice? ¿De qué sexo es? ¿Masculino? Parece que sí, es masculino. Lo que yo estaba hablando aquí con la policía es de Cerro Azul, que debería proporcionarse de más cosas como sombrillas para que un cuerpo no esté tirado así. Tuve que yo agarrar y inventar dos sombrillas para que el cuerpo no estuviera expuesto al calor. Da pena, da tristeza, que inclusive venga mi marido de otro país y vea todo esto, la insuficiencia que estamos teniendo en cada sitio, cada ciudad. Yo creo que cada ciudad se debe proveer de más cosas para salvar vidas. Esto más o menos hace una hora nos llamaron a decir los cinco de que había una persona en el mar, una persona que ya estaba cadáver. Inmediatamente se estaban haciendo las coordinaciones con el Ministerio Público y con los familiares que presentaron la denuncia el día domingo por desaparición. Acá en la playa hubo una denuncia el día domingo en la cual tres personas se estaban ahogando. Dos pudieron salvarse, pero uno no. Desde el día domingo esa persona no se encontraba. Ha habido la búsqueda, todo ello. Recién el día de hoy ha salido el cuerpo y se ha podido ubicar con el personal de salvavidas que de una manera rápida ha podido rescatar el cuerpo. Justamente en este momento viene el Ministerio Público para hacer la coordinación. ¿En nombre de la persona? Presuntamente, vuelvo a repetir, presuntamente, con las características físicas y lo que ha dado el señor padre, sería Miguel Ángel Carrasco Trinidad. ¿De edad? 29. ¿De qué lugar? Lima. ¿De qué lugar? 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 ¡Gracias!